Amigos, bienvenidos a un nuevo video, bueno pues el día de hoy voy por otro cambio de look ya que el pelo está, el color está en las puntas solamente y ya aquí está saliendo mi color de pelo entonces ya no se va a mirar tan bonito y pues hoy voy a hacer un cambio que es color completo no va a ser rayitos ni nada, así es de que espero les guste, vamos a ver qué tal quedó bueno pues vamos a hacer el cambio de look a ver qué tal sale Música 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 Música